La vida de Ben Margera tuvo sus altibajos. Y no hablamos de skateboarding, desde cintas sexuales ocultas hasta relaciones tumultuosas. Esta es la verdad no contada de Ben Margera. El futuro temerario de Margera parecía estar escrito desde una edad temprana. Se dice que de niño, chocaba contra las paredes y saltaba de las mesas del centro de su casa. Su abuelo, que presenció este comportamiento autodestructivo en varias ocasiones, empezó a llamarle Ben Bam, que finalmente se acortó a Bam. El nombre se mantuvo, y después de que millones de personas lo conocieran por sus hazañas en MTV, lo convirtió en su nombre legal. Pero después de realizar todo el papeleo necesario, se lo pensó dos veces antes de registrarlo. Al final, su padre Phil le convenció para que siguiera usando, al menos legalmente, Brandon Cole Margera. Puede que Bam no sea de la realeza, pero es el rey de su castillo. Bueno, más o menos. Después de que su trabajo en la televisión le hiciera ganar suficiente dinero para hacer realidad la casa de sus sueños, Margera compró una mansión de estilo gótico en su estado natal de Pensilvania y lo rebautizó como Castillo Bam, añadiendo una serie de nuevas características a la propiedad para que él y su equipo de conspiradores estuvieran más cómodos. Agregaron un bar con temática pirata, un casino en la copa de un árbol que Margera y sus amigos destruyeron más tarde con balas de cañón y una enorme pista de patinaje. Antes de que se formara el equipo de Jackass, Margera filmó y editó su propia serie de videos con sus amigos de la CKY Crew. El nombre significa Campamento Suicida, que también es el nombre de la banda del hermano mayor de Margera, Jess, CKY4, The Latest and Greatest. Del 2002, fue la última entrega de la serie de videos de culto, aunque fue la primera que se hizo después de que Margera llegara al gran público, lo que significa que tuvo acceso a un equipo que antes era demasiado caro. El valor de la producción mejoró notablemente con respecto a las anteriores ofertas de CKY, aunque no fue el nuevo y brillante aspecto de la película lo que dio que hablar a los fans. En algunas copias del DVD, Margera decidió incluir un clip de él y su entonces prometida teniendo un sexo como sorpresa al final de la película. Margera fue ingresado en el hospital del condado de Chester con desagradables heridas en la cabeza el 12 de junio del 2010, después de que una pelea fuera de su club nocturno, The Note, le dejara sangrando e inconsciente en la acera. El incidente fue cuando Elizabeth Ray, residente de Westchester, vecina del club de Margera, vio a la estrella de Jackass salir del local para fumar un cigarrillo alrededor de las 2 de la madrugada, y decidió enfrentarse a él por el ruido que no la dejaba dormir. Las cosas se intensificaron muy rápidamente, según Tammy Palumbo, amiga de Margera. Palumbo, que estaba con Margera cuando al parecer se produjo la agresión, afirma que se alejó de la discusión pensando que había terminado, cuando Ray le golpeó en la nuca con un objeto parecido a una pipa. Se dice que Ray continuó su ataque verbalmente mientras Palumbo acunaba la cabeza herida y ensangrentada de Margera, supuestamente gritando, Lo golpearé de nuevo y me aseguraré de matarlo la próxima vez. La conmoción cerebral de Margera le obligó a perderse el rodaje de la épica escena final de la película Jackass 3D. Al final, Ray fue declarada culpable de agresión con agravantes y de imprudencia temeraria, pero se libró de ir a la cárcel, ya que Margera instó al fiscal a que permitiera a Ray cumplir su condena en libertad condicional tras enterarse de que cuidaba a su madre confinada en casa. Después de casarse como parte del programa de televisión Bams & Holy Union, Margera y Missy Rothstein pusieron fin a su llamada unión profana en el 2012, cinco años después de casarse ante millones de espectadores en su programa de MTV. Margera no esperó mucho para dar una segunda oportunidad al matrimonio, uniéndose a Nicole Boyd en el 2013 durante el Random Hero Festival, un evento que celebró en Reykjavik, Islandia, en honor a su difunto amigo Ryan Dunn, pero estuvo lejos de ser una boda islandesa de cuento de hadas, ya que la ex estrella de Jackass pasó la noche actuando con su banda F*** Face Unstoppable. El atuendo de Margera fue igualmente poco ortodoxo. Eligió caminar por el pasillo improvisado con una sudadera con capucha y algo que MTV describió como una especie de disfraz de esqueleto modificado. De una experiencia memorable en un festival de música islandés a otra, Margera preferiría olvidar. En el 2015 surgieron videos en los que era atacado por los raperos Gisly Palmy y Egil Tiny Thorarensen en el backstage del Secret Solstice Festival, con los prominentes raperos islandeses descargando varios puñetazos sobre Margera antes de ser apartado y caer al suelo. Según un video que Margera grabó poco después de la agresión, los músicos supuestamente se ensañaron con él a instancias de Leon Hill, antiguo jefe de marketing digital de Margera y actual director de marketing de Secret Solstice. Margera afirmó que Hill le debía dinero y le acusó de falsear las cifras de su canal de YouTube, pero Hill respondió a las acusaciones con un comunicado propio en el que detallaba la serie de acontecimientos que condujeron a la pelea, que según él instigó Margera. En el comunicado, Hill culpa a la falta de buen material del bajo rendimiento del canal de YouTube de Margera. La trágica muerte de Ryan Dunn cambió la vida de Margera para siempre. El impacto que tuvo en Margera quedó muy claro cuando hizo su regreso al reality en el 2016, apareciendo junto a su madre April en la serie de VH1 Family Therapy with Dr. Jen. En la entrevista, Margera contó que bebía para olvidar, y no por diversión, y dijo que luchó con ideas suicidas y depresión. April Margera, que apareció en varias ocasiones en los videos y programas de televisión de su hijo a lo largo de los años, se echó a llorar al relatar una discusión navideña en la que su hijo le dijo que moriría antes que ella, probablemente ahogándose en su propia piscina. El tiempo que Margera pasó en la casa de Family Therapy le llevó a estar sobrio por primera vez en su vida adulta, impulsado por el apoyo de la doctora Jen Mann y de April, su madre. Después del programa, Margera estuvo cuatro meses sobrio, aunque recayó mientras asistía a una exposición de arte. En una entrevista posterior con VH1, April reveló que el desliz de su hijo fue orquestado por uno de sus amigos, que le ofreció una lata de Coca-Cola que, en realidad, estaba llena de alcohol. A pesar del contratiempo, insistió que Margera sigue intentando mantenerse sobrio y que estaba considerando entrar en rehabilitación. A principios del 2017, se supo que Margera volvió al skateboard después de un largo tiempo que, como explicó más tarde en una entrevista con GenKem Magazine, se derivó de un surtido de problemas, incluyendo espolones óseos en los pies. Las presiones de su estatus de celebridad en la comunidad del patinaje y el conocimiento de que no podía patinar de forma segura hasta que resolviera su problema con la bebida. Al encontrarse con su trabajo de edición en Estonia en la oscuridad del invierno, sintió que llegaba al final de su vida, y sintió la necesidad de ir a Barcelona para patinar. Subió a un avión, compró una tabla y llamó a su amigo, compañero de patinaje y residente en Barcelona, Thomas Winkle, que enseguida empezó a filmar la hazaña de Margera. Si eso suena a unas buenas vacaciones, seguramente lo fueron, pero no todo fue diversión y juegos. Las vacaciones de patinaje de Margera tuvo un propósito mayor, ya que le ayudó a mantenerse sobrio, al menos durante un tiempo. Como confesó en la entrevista con GenKem, «Es una verdadera lucha para mí mantenerme alejado del alcohol, pero mientras estés rodeado de buena gente y tengas algo que hacer, estarás bien. Sé que estar en España es el mejor lugar para mí ahora mismo para no beber». Ben Margera consiguió estar sobrio y redescubrir su amor por el skate durante su estancia en Barcelona, pero la adicción volvió a asomar su fea cabeza cuando regresó a Estados Unidos. En enero del 2018, fue multado por conducir bajo los efectos del alcohol en California. Los agentes se percataron de que usaba el teléfono al volante y le olieron el aliento al alcohol tras pararlo para interrogarlo. En declaraciones a Page Six, su madre, April Margera, pidió comprensión diciendo, «No te apresures a juzgar a otras personas. Todo el mundo tiene una historia diferente, y todo el mundo está pasando por cosas diferentes. No es una solución instantánea». Margera ingresó en rehabilitación por tercera vez tras el arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, por el que obtuvo la libertad condicional, y dijo a sus seguidores de Instagram que esperaba que la expresión «a la tercera bala vencida» fuera cierta. Lamentablemente, una nueva recaída estaba a la vuelta de la esquina, ya que el ex temerario volvió a recurrir al alcohol tras sufrir un robo en Colombia. Tras llegar a Cartagena solo, afirmó que se subió a un taxi en el aeropuerto y entonces las cosas se pusieron feas. Margera dijo que entregó 500 dólares y le dejaron ir. Describió el incidente como, «Raro». Al parecer, Ben Margera fue despedido de la cuarta película de Jackass después de que supuestamente no se adhiriera a un llamado Acuerdo de Bienestar, que le exigía mantenerse sobrio, entre otras condiciones, durante la producción de la película. Tras su despido del proyecto, Margera presentó una demanda que amenazaba con hacer fracasar el estreno de la cuarta película de Jackass. Johnny Knoxville, que fue nombrado en la demanda, dijo a Variety en una entrevista que todo el asunto con Bam era desgarrador. Explicó, «Lo queríamos durante toda la película, pero desgraciadamente no fue así. Quiero a Bam. Todos queremos a Bam. Es nuestro hermano, ¿sabes? Solo esperas que se encargue de conseguir la ayuda que necesita, porque todos nos preocupamos mucho por él». Las cosas fueron de mal en peor después de que Ben Margera fuera expulsado de Jackass Forever. Jeff Tremaine, una de las mentes maestras de la franquicia y el director de la cuarta película de Jackass, consiguió una orden de alejamiento contra su antiguo amigo después de que éste lo amenazara a él y a su familia, según revelan documentos legales vistos por People. El comportamiento de Bam, alegó Tremaine, le dejó en gran temor por su seguridad personal y la de su familia, dijo a los tribunales, añadiendo que Margera dijo que tiene poderes como un mago y puede crear y lanzar rayos, mientras usaba números en lugar de hablar inglés. El juez ordenó a Margera que se mantenga alejado de Tremaine y su familia durante tres años. Parte del drama se desarrolló en las redes sociales para que el mundo lo viera. Cuando Margera dijo que sus antiguos amigos le traicionaron, abandonado y rechazado, el ex-alumno de Jackass, Steve O, intervino para defender a las personas a las que acusaba. Respondiendo a Margera en las redes sociales, Steve O escribió, «Bam, las dos personas que dices que te perjudicaron, Knoxville y Tremaine, son las mismas que organizaron la operación que me salvó la vida. Todos hicieron lo imposible para que estés en la película. Lo único que tenías que hacer era no cargarte». «Todos te queremos tanto como decimos, pero nadie que te quiera de verdad puede permitirte o animarte a seguir enfermo». En el 2017, dos días antes de Navidad, la esposa de Bam Margera, Nikki, dio a luz a su hijo, Phoenix Wolf Margera. En septiembre del 2021, se supo que Nikki presentó documentos judiciales pidiendo la custodia completa de su hijo. Parece que la relación se desmoronó tras la experiencia de Bam con la adicción, pero parece que Nikki todavía no renuncia a él. TMZ señaló que, aunque solicitó la custodia, no pidió el divorcio, lo que no es habitual. Según el sitio de Chismes, Nikki quiere que Bam pueda visitar a su hijo, con un monitor presente. Según TMZ, Nikki está dispuesta a que Bam elija a su propio monitor, pero primero tendrá que aprobar a esa persona. A pesar de todos sus problemas, Bam claramente adora a su hijo, que aparece regularmente en su feed de Instagram. Esperemos que Bam y su familia puedan superar los momentos difíciles. Si tú o alguien que conoces está luchando contra la adicción, por favor llama al teléfono de la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental de tu país.